La Santa Misa se produce bajo las estrictas medidas de los protocolos y lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud, con el fin de salvaguardar la salud de nuestro personal técnico y los correspondientes participantes. Queridos hermanos y hermanas, tengan todos muy buenos días. Que la gracia y la misericordia de Dios desciendan sobre todos y cada uno de ustedes en este maravilloso día, Día del Señor. Muchas veces nos hemos equivocado imaginando que el amor de Dios es algo que debemos merecer. Lo pensamos como un premio que tendríamos que ganar por nuestro propio esfuerzo. En realidad, cualquier virtud cristiana será siempre la consecuencia de experimentar el gozo de ser rodeado por la bondad infinita del Señor. Tal y como lo viviremos a través de esta Santa Celebración. Saludamos cordialmente a todos los hermanos que a través de este medio de comunicación nos continúan con su presencia. Y recibimos a quien preside esta Santa Celebración. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay, no lo hay, no hay Dios tan grande como tú. Vamos a decirlo, Costa Rica, no lo hay, no lo hay, no lo hay, no hay Dios que haga maravillas como las que haces tú. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay, no lo hay, no hay Dios tan grande como tú. No hay Dios tan grande como tú. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay, no lo hay, no lo hay, no lo hay. Te da palmas un hombre, cuanto más al Rey de la Gloria. No hay Dios tan grande como tú, no hay Dios tan grande como tú. Vamos a cantarle, vamos ánimo, al mal tiempo, buena cara, estoy enfermo, cansado, agobiado, púngase, púngase de pie y alabia al altísimo, ahí salida en la alabanza, cuando alabamos somos bendecidos, sé por qué se lo digo, ánimo. Prepárate para que sientas, prepárate para que sientas, prepárate para que sientas el Espíritu de Dios, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, déjalo que se mueva dentro de tu corazón, y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios, y yo le alabaré toda mi vida, y yo le alabaré, en el cielo la seguimos. Diciendo gloria a Dios. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Cuéstranos Señor tu misericordia. Y danos tu salvación. El Señor Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor. Señor, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, Señor, ten piedad de nosotros. Que lindo es experimentar ese don maravilloso del perdón. Ahora con alegría y con gozo, seamos agradecidos. Démosle gloria y alabanza al Dios unitrino, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres divinas personas, un solo Dios verdadero. Démosle gloria. ¡Vamos con todo el corazón! ¡Alábelo! Gloria, gloria, a Dios en el cielo, y en la tierra, a los hombres paz. Gloria, gloria, a Dios en el cielo, y en la tierra, a los hombres paz. Gloria, 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 a Dios en el cielo, y en la tierra, a los hombres paz. Gloria, 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 a Dios en el cielo, y en la tierra, a los hombres paz. Señor Dios, nuestro Padre, 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 Señor Dios, Hijo, piedad, Señor, piedad, piedad. Tú que quitas, tú que quitas, tú que quitas el pecado del mundo, escúchanos, escúchanos, escúchanos. Tú que quitas, tú que quitas, tú que quitas, piedad, piedad, piedad. Sólo tú eres santo, sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo, Jesucristo. Con el Santo Espíritu en la gloria de Dios Padre. Amén, 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 amén. Amén, amén, amén. El perdón de Dios es un plato tan fuerte, de un sabor tan intenso, que fácilmente podríamos sentirnos desconcertados o incluso incapaces de recibirlo y de disfrutarlo. Pero no temamos, Dios conoce nuestra debilidad y sale a nuestro encuentro para auxiliarnos con su gracia. Dejemos que su palabra nos haga accesibles a las más altas exigencias del perdón cristiano. Escuchemos con atención la palabra de Dios. Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días, Saúl se puso en camino con tres mil soldados, israelitas. Bajó al desierto de Sif en persecución de David y acampó en Jaquilá. David y Abisai fueron de noche al campamento enemigo y encontraron a Saúl durmiendo entre los carros. Su lanza estaba clavada en tierra junto a su cabecera y en torno a él dormían Amner y su ejército. Abisai dijo entonces a David, Dios te está poniendo al enemigo al alcance de tu mano. Deja que lo clave ahora en tierra con un solo golpe de su misma lanza. No hará falta repetirlo, pero David replicó, no lo mates, ¿quién puede atentar contra el ungido del Señor y quedar sin pecado? Entonces cogió David la lanza y el jarro de agua de la cabecera de Saúl y se marchó con Abisai. Nadie los vio, nadie se enteró y nadie despertó. Todos siguieron durmiendo porque el Señor les había enviado un sueño profundo. David cruzó de nuevo al valle y se detuvo en lo alto del monte a gran distancia del campamento de Saúl. Desde ahí gritó, Rey Saúl, aquí está tu lanza, manda a alguno de tus criados a recogerla. El Señor le dará a cada uno según su justicia y su lealtad. Pues él te puso hoy en mis manos, pero yo no quise atentar contra el ungido del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos. Al salmo respondemos cantando. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor perdona tus pecados y cura tus enfermedades. Él rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Lento para enojarse y generoso para enojarse y generoso para perdonar. No nos trata como merece nuestras culpas y no nos paga según nuestros pecados. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, la Escritura dice que el primer hombre, Adán, fue un ser que tuvo vida. El último, Adán, es espíritu de la vida. Sin embargo, no existe primero lo vivificado por el espíritu, sino lo puramente humano. Lo vivificado por el espíritu viene después. El primer hombre hecho de tierra es terreno. El segundo viene del cielo. Como fue el hombre terreno, así son los hombres terrenos. Como es el hombre celestial, así serán los celestiales. Y del mismo modo que fuimos semejante al hombre terreno, seremos también semejante al hombre celestial. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué maravilloso es ver cómo el Señor tiene para ti y para mí un tipo de vida distinto. Que para no vivir paganamente, para no vivir conforme a criterios humanos, sino a criterios divinos. Y si así lo hacemos, seremos bendecidos de generación en generación. Puestos de pie, nos disponemos a escuchar la buena nueva. ¡Aleluya! Aleluya! Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor resucitó. Aleluya, aleluya. Aleluya, 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 el Señor resucitó, el Señor resucitó, cantemos con alegría, demos gracias al Señor, Aleluya. Aleluya, 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 el Señor resucitó, Aleluya, 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 el Señor resucitó, el Señor esté con ustedes y con tu espíritu, lectura del santo evangelio según San Lucas, Gloria a ti Señor Y al que se lleve lo tuyo No te angusties Traten a los demás Como quieran que los traten a ustedes Porque así Porque si aman solo a los que los aman Que mérito tenéis También los pecadores Aman a quienes los aman Si hacen el bien Solo a los que les hacen el bien Que tiene eso extraordinario Lo mismo hacen los malvados Si prestan solamente Cuando esperan cobrar Porque hacen de extraordinario También los pecadores Prestan a otros pecadores Con la intención de cobrárselo después Ustedes en cambio Amen a sus enemigos Hagan el bien Y presten sin esperar recompensa Así tendrán un gran premio Y serán Hijo de Dios Hijo del Altísimo Porque Él es bueno Hasta con los malos Y los ingratos Sean misericordiosos Como su Padre Misericordioso No juzguen Y no serán juzgados No condenen Y no serán condenados Perdonen Y serán perdonados Ten y se les dará Y recibirán una medida Buena Sobrada Arremesida Y rebosante Porque con la misma medida Que midan Serán medidos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Aleluya 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 El Señor Resucitó Aleluya 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 La palabra de Dios nos presenta un Dios que merece la alabanza de su pueblo Porque nada más y por nada menos porque nos creó porque hizo el cielo y la tierra Todo lo visible y lo invisible un creador una sola creación La visible e invisible una sola creación un solo creador El Dios eterno existe desde siempre y para siempre Como dice Juan capítulo 1 versículo 1 en adelante En el principio existía la palabra Jesús la palabra En el principio existía la palabra y la palabra era Dios Y la palabra estaba con Dios Vino a los suyos y los suyos y nada se hizo sin que Él lo hiciese Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron Pero a cuanto lo recibieron le dio poder para ser llamados Hijo de Dios y si hijos de Dios cuerederos en Cristo Jesús Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Que palabra más linda Jesús existe desde siempre y para siempre Su reino no tiene fin todo lo demás hermano va pasando Jugadores de fútbol gobernantes pensamientos ideologías realidades criterios Personas todo va pasando todo va cambiando no se detiene no se detiene Se detiene el reloj pero no se detiene el tiempo hermano No se detiene así en la vida todo va cambiando todo va pasando Pasa 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 todo lo que ayer fue dice la palabra mañana quizás no será Lo que mañana será ayer quizás no fue así es todo pasa todos los criterios humanos Biologías perdón ideologías pensamientos y demás son criterios meramente humano El humano pasa lo que permanece para siempre lo divino por eso usted y yo Un día vamos a ser juzgados no por los criterios fulano lo que el Señor Sotanejo perancejo o lo que nos enseñaron no Señor Dios nos da un espíritu de discernimiento Para discernir que la voluntad de Dios y que son criterios humanos que como humanos Simplemente se apagarán que como humanos un día terminarán por eso nos decía recuerda El domingo pasado dichoso el hombre que ha puesto a salmo número uno dichoso el hombre Que ha puesto su confianza en el Señor y su ley y su palabra susurra día y noche Ese será como un árbol plantado junto a corriente de agua y no se amostilla su follaje Mas no así no así los impíos que serán como paja que arrebate el viento Porque el camino del malvado acabará mal no soportará en el día de prueba Palabra de Dios y alabamos Señor eso es usted no se puede saber las personas Que han puesto verdaderamente su confianza en el Señor que son como árboles frondosos Siempre bendecidos en victoria no significa que no haya pruebas y demás Pero es tanto el poder del Señor y la alegría que siempre la alegría estará por encima Aún en la prueba porque los que servimos al Señor y los que creemos en el Señor Y más todos somos probados se nos muere a los que creen en Dios y a los que no A los que aman y no lo aman al que se nos muere seres queridos a unos y a otros Y cometemos errores unos y otros también esto y otro nos enfermamos unos y los otros también El que cree se enferma el que no también el que se le muere un ser querido el que no también A todos donde está la diferencia no en la prueba sino como atendemos la prueba Ahí es donde está la diferencia a todos quien no tiene problemas Todos deseáramos quien no deseara yo desearía que mi mamita y mi papá Que me hace una falta del alma lo digo y deseará que estuvieran aquí Pero sé que el plan de Dios es mejor porque si yo siendo hijo los cuidaba Cuanto más mi Padre del Cielo los tiene en su presencia aleluya aunque me hagan falta Pero sé no quiero ser egoísta en mejores manos no pueden estar solo él Los puede amar más que este servidor que tanto los amé y los seguiré amando Pero bueno queridos hermanos se nos enferma tenemos dificultades situaciones Situaciones distintas y demás pero que al igual que uno que hay entes en enfermas Donde está la diferencia en la forma que actuamos los que estamos en el Señor Doblamos rodillas perdonamos el Evangelio de hoy oigan este Evangelio Hay que tener mucha fe y estar agarrado en la mano del Señor para hacerlo realidad Amén a sus enemigos con solo besos ya más de uno paz cambió el cala Quédese con nosotros amén a sus enemigos y hagan el bien a los que lo aborrecen Uy que Evangelio más duro pero porque al final dices que con la vara que mida Serán medido no hagas a los demás lo que no quieren que hagan que no te hagan Y haz a los demás los que quieren que hagan pocas palabras siempre Manos con la vara que midamos seremos medidos de manera sobrada remesida y rebosante Por eso vale la pena amar perdonar a los que un día menciona Padre usted no va a demandar o no va a ser una persona yo para que Si el mal que me deseo se le devolverá siete veces y el bien que me desea Se devolverá siete veces todo se devuelve te recuerda ese juego el ping pong O el frontón que jugamos y pegamos la bola este contra una pared y se devuelve Así en la vida hermano lo que usted tire para allá se devolverá la piedra Que usted tiene para arriba pronto se devolverá la ley de la gravedad dice que Toda todo es atraído hacia el centro de la tierra usted tira la piedra Entra más alto sube con más fuerza baja por eso machetito está en tu vaina Porque el que busca el mal en el perece quien sirve al diablo conllevárselo le paga El diablo le da a cada uno hace favores el diablo si yo le hago a usted esa pregunta El diablo hace favores si o no falso o verdadero a ver le vamos a dar dos minutos Profesores asesores verdad que fue la amante de antorcha Hace favores el diablo si o no falso o verdadero usted que dice le voy a decir Verdadero correcto correcto si hace favores si Dios hace favores super si Que pena entre los dos hacen favores si lo que sucede es que Dios hace los favores Perfectos para el bien y no espera nada cambio ni los cobra el diablo es Los favores son imperfectos buscan el mal y los cobra quien sirve al diablo conllevárselo Le paga el diablo hace un favor pero después le saca la tabla y se le lleva el alma al infierno Y para que tenerlo todo en esta vida si luego perdemos el alma no hombre está loco no señor Bendito sea Dios por eso hay que entender desde ahí la palabra amén a sus enemigos Lo decimos en el Padre Nuestro perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos Es un arma de doble filo el Padre Nuestro hay que saber como la oramos como la decimos Perdona mis ofensas señor como perdono a los que me ofenden De tu a tu a los que me ofenden Dios mío como los perdono híjole Es una comparación usted a esa la oración que hacemos por eso hay que perdonar Sabe usted que una persona que no perdone estará siempre esclava Un día íbamos para la isla de Chira en estos días hagamos de estar en la isla de Chira Oramos para Limón hemos estado también en Guanacaste Entonces estos días hemos estado de misión llevando comida a los diferentes lugares 58 toneladas de comida y ahí en solo arroz Y ahí sucesivamente bueno estamos en Punta Arenas Y unos muchachitos que no tienen experiencia estaban con las lanchas Remy, Remy, Remy hijo de papi mami Alquilaron las lanchas y el muchacho que quería ayudarles El que se las alquiló muy sencillito y lo trataron mal y todo Yo me quedé que mala nota, que mala nota Pero todo hermano todo tarde o temprano Dios se encarga La persona humilde mire le ayudo Y esos muchachos no nosotros ya pagamos y tenemos el derecho Déjenos no sean eso, le dijeron no sean eso Maltrataron y demás todo eso se paga Nunca maltraten al sencillo, a la humilde, al pobre Trátenlo con cariño porque de ellos vela el Señor Tardio o temprano pasa la factura Si no es de tiempo al tiempo Y ellos eran Remy, Remy Ahí estaban ahí con camisetas y con tatá Un montón de cosas ahí esas modas de hoy en día Y Remy, Remy, Remy Y yo vi estaba maltratando al muchacho Entonces yo vi que ya lo estaban ofendiendo mucho Y yo vi que aquí fue Que no tiene tata, aquí me lo meto Para que pues dame un manazo y tampoco soy manco Ah, ponemos no me voy a bajar Y vengo yo le digo muchachos Ay padre ahí si hay el de las filas Nada más que si el de ese, ese si Pero muchachos porque no padre es que nosotros Pagamos y tenemos derecho Ya nos vamos y era Remy, Remy, Remy Yo muerto de risa Ah, pecaíto diría un amigo mío Verá, estaban remando Y remando, y remando, y remando Y según ellos llevan avanzadísimos Le digo muchachos Usted me le subió a la barca Me recuerdo en la Biblia Le subió a la barca y le digo Se asustaron Padre usted ver con nosotros Y digo no, pero es que ustedes de aquí No van a salir, no padre Estamos remando Es que está el mar muy duro Me dice los muchachos A pecaíto, segundo detalle No es eso Mire lo que tienen que hacer Ven ese mecate que está aquí Empiezo a jalar, a jalar, a jalar Y en el ancla Le subí el ancla Y casi se caen Donde literalmente empezó a avanzar la barca Bueno muchas personas son así en la vida Quieren cambiar Quieren que su vida sea distinta y todo Pero no perdonan hermano La persona que no perdona Está anclada a la desgracia A la maldición, al mal Hay personas Te he visto personas que solo andan buscando el mal Todo lo ven mal Andan haciendo daño a los demás Esas personas no se han perdonado O no han perdonado Una persona que lo abusó Lo maltrató, lo violó Le robó, le estafó Lo traicionó No sé qué Le robó, lo dejó en el suelo Le quitó el trabajo Hasta que usted perdone Usted podrá ser libre Si no estará dando remando Y remando todo a la vida Y nunca va a ser libre Cuando una persona perdona No me pregunto a mi hijo mismo Porque soy mi pecador Así que no hay problema Lo tengo claro Pero no hay nada más lindo Y más libre Que perdonar No hay nada que nos libere Más perdonar Yo no personal delante de Jesús Al menos de ese pecado Estoy en paz Me gusta perdonar Háganme lo que no hay problema Padre que dicen esto Que lo otro Si me dicen algo Malo no me quitan nada Si dicen algo bueno No me agregan nada Padre que dicen tal cosa Ni fu ni fa Que dicen tal otra Ni fu ni fa Que es lo que cuenta Cuál es el fu y fa Lo que Dios sabe de mí Por eso dice la palabra Por la vara que mida Serán medidos Amen a sus enemigos Oren por los que los aborrecen Bendígalos Si no que méritos tiene Que méritos tiene Que yo ame solo al que me quiere No El mérito está del cristiano En el testimonio El amor verdadero Es el amor sublime El amor extraordinario Hay un amor ordinario Que yo ame a mi hijo A mi hija A mi mamá A mi papá A mi esposo A mi esposa Acá en su realidad Ese es el amor natural Que una mamá No ame a su hijo Hermanos Mira hasta las vacas Aman sus terneros Aquí en el zoológico Tenemos hasta los ositos Perezosos que han llegado Vemos los animales Las vacas Los búfalos Y todo Como cuidan los perritos Vemos perros San Bernardo Veo como cuidan La perrita El amor es natural En todas las realidades De la historia De la naturaleza Mucho más en el ser humano El hombre y la mujer Entonces que una mamá A sus hijos Eso es ordinario Y es su deber Ante Dios y la patria Y un hombre igualmente Que no es ordinario Que yo ame A los que no son míos Que yo ame Al que no es mi hijo Que yo ame solo Mis hermanitos Sus sobrinitos Que fácil Extraordinario es amar Al que no es Entre comillas De los míos Que también es de los míos Dios nos llama A un amor extraordinario No basta Por eso tenemos Que dejarnos guiar Por el Espíritu Santo Por eso el Salmo Decía hoy El Señor es compasivo Y misericordioso Que decía El Señor es compasivo Y misericordioso Como dice El Señor es compasivo Y misericordioso Una vez más Díganos conmigo El Señor es compasivo Y misericordioso Y misericordioso Una última vez El Señor es compasivo Y misericordioso Bueno pues ese Dios Que es compasivo Y misericordioso Nos hizo nada más Y nada menos A su imagen Y semejanza Somos imagen Y semejanza De Dios No porque Dios Tenga manos O pies Que los tiene Tenga ojos Y nos oye Los ojos Nos oye Y ojitos Para vernos Nuestro Dios Nos oye Nos ve Pero no por eso No somos nosotros Imagen y semejanza Porque oímos O porque vemos Como Dios O hablamos Como Dios Nos habla Somos imagen y semejanza De Dios Con eso Pero con algo Más que eso Porque nuestro Dios Es imagen Somos imagen y semejanza De un Dios Que es compasivo Y misericordioso Que significa eso Que nosotros debemos ser Si somos imagen y semejanza De Él Como debemos ser nosotros También Compasivos Y misericordiosos Yo le pregunto Como Dios Cántelo conmigo El Señor Es compasivo Y misericordioso Manos de Dios Es compasivo Y misericordioso Quien es usted Quien soy yo Para no perdonar Padre yo no puedo Perdonar a aquella persona Que me traicionó Hace 20 años Usted 20 años Anclada Hermana Que le pasa Padre es que me traicionó Se fue y me dejó Con los hijos Yo fracasé No, no fracasó Usted Usted quedó con los hijos Se fue que fracasó Que perdió Una gran señora Y los hijos Es que usted Tiene al revés Los criterios No En el reino Aprenda a amar Más a Dios Y su voluntad Y usted será libre Más quiero decirle Como dice la palabra En el medio de los mariachis Yaco Vesta Me despido Queridos hermanos Dice la Biblia El que quiera ganar Su vida La perderá Hermano No se ame tanto No tenga Tanto autocompasión Es que me trataron mal Me maltrataron Y que Te trataron mal Y que A Jesús Lo trataron mal Y en la cruz Mucha paz Porque los que confiamos En el Señor Sabemos que tenemos Un Dios que salva La Biblia dice El que quiera salvar Su vida La perderá Pero el que la pierda Por Cristo La ganará De que no serviría Ganarlo todo Si no perdemos La vida Prefiero no tener Nada en esta vida Y tenerlo todo En el cielo Que no como muchos Recuerden el domingo pasado Los ricos Que difícil Verá Va a ser entrar No por ser ricos Sino por no compartir Pidámosle a Dios Queridos hermanos Vamos a ponernos de pie Vamos a pedirle al Señor O ese salmo El Señor es compasivo Y misericordioso Que nos ayude A ser luz de su gloria Al amar Perdonar Ayudar a los niños Más pequeños Hoy tenemos miles de niños Nuestros alberdes Guarderías Centros de cuidado Está lleno de lado a lado Ahora hasta niñitos Haitianos Tenemos pobrecito No tienen por qué Miren la calle Es un pecado Que difícil Aquellos que pudiendo Hacer algo No hacen nada Por esos pobres Nada más ahí van Caminando Caminando Tengo niñitos Que han caminado Con su mamá O su papá Y a veces Le han matado El papá En el camino Han caminado Cuatro países Y ahí nadie Le da nada Busque un estadio Un gimnasio Mientras tanto Ah Pero toda vuelta Esos que hoy Lloran Reirán Y muchos que ríen Acordarse de mí O de la palabra Llorarán Señor ayúdanos A ser compasivos Y misericordiosos Un día Señor Necesitaremos Día a día Pero en el último día Solo la misericordia Nos salvará Porque nadie puede Salvarse por sí mismos Solo tú Nos puedes salvar Ayúdanos Señor Que con actos concretos Y obras de misericordia Sembremos para la vida eterna Porque con la vara Que midamos Seremos medidos De manera sobrada Remesida Y rebosante Ayúdanos Señor A sembrar para la vida eterna Como dice el capítulo 5 Versículo 7 De San Mateo Bienaventurados Los misericordiosos Porque ellos Alcanzarán Misericordia Señor Ayúdanos a tener claro Que si queremos misericordia Tenemos que sembrar misericordia Perdona nuestros orgullos Nuestras vanidades Nuestras estupideces Al menos las mías A mí un corazón dispuesto a amar Quítanos que se nos suba la cabeza Ningún puesto Ni ninguna fama Ni ninguna nada Todo eso Señor Vanidad de vanidades Todo eso acabará El conocido El no conocido El aplaudido No lo aplaudido El famoso No famoso Los gusanos A todos nos comerán Dios Ayúdanos a entenderlo Cuando tengamos eso claro No andaremos jugando de vivo Por la vida Ni maltratando a nadie Pues arrogeros somos En el camino andamos Y todo lo que hagamos Lo pagaremos Tarde o temprano En una parte aquí Para bien o para mal Y la otra en la eternidad O en el infierno Padre Danos un corazón dispuesto Y a esta Costa Rica Señor Alínea el camino Porque este pueblo Señor Se ha desviado Señor Adorando a otros falsos dioses Y otros ídolos Señor Y por eso estamos como estamos Ayúdanos Señor A que nuevamente se hable de ti Se alabe tu santo nombre Y en todo lugar Y en todo momento Y en todos los poderes De la república Se alaben a ti Y todos nosotros con ellos Y a ti le demos la gloria Por los siglos De los siglos Amén Amén Y amén El Señor es compasivo Y misericordioso Y misericordioso No creado No creado De la misma naturaleza No tendrá fin Creo en el Espíritu Santo Señor y Señor Señor y dador de vida Que procede del Padre y del Hijo Que con el Padre y del Hijo Que con el Padre y del Hijo Recibe una misma adoración y gloria Y que habló por los profetas Y que habló por los profetas Creo en la iglesia Es una santa católica y apostólica Confieso que hay un solo bautismo Para el perdón de los pecados Espero la resurrección de los muertos Y la vida del mundo futuro Amén Amén Hámonos en este momento Una vez más en oración De acudir las intenciones Vamos a decir Que meditando tu amor Aprendamos a perdonar Todos Que meditando tu amor Aprendamos a perdonar Por quienes están llenos de dolor y amargura Por el mal que han padecido Para que experimenten la liberación maravillosa del perdón Roguemos al Señor Que meditando tu amor Aprendamos a perdonar Por las familias, grupos y comunidades En las que se vive la violencia y la venganza Para que se pueda superar ese comportamiento terrenal Y reine la paz Roguemos al Señor Que meditando tu amor Aprendamos a perdonar Por quienes han sido llamados ya de este mundo Para que experimenten la plenitud La misericordia de aquel cuya esencia es el perdón Roguemos al Señor Que meditando tu amor Aprendamos a perdonar Señor Tú que tienes palabras de vida eterna Permítenos Señor Que todas estas intenciones Y las que hay en lo profundo de nuestro corazón Unidas a las del Papa Francisco Puestas en tus manos Puestas en tus manos Nos ayudes a perdonar Amar y a dar sin esperar nada a cambio Sino dar y amar Y así tendremos vida y vida en abundancia Roguemos al Señor Que meditando tu amor Aprendamos a perdonar Todas estas intenciones Padre Santo Las ponemos en tus manos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Presentamos al altar Los dones del pan y el vino Los invito a cantar A alabar al Señor Que todo lo que respira Alabia al Señor Amén Sé que hay momentos que yo no te escucho, Señor. Paz y consuelo me das rellamado, oh Dios, y mi alma te encuentra a descanso. Sé que en mi vida me alejo y te fallo, Señor. Pero tú no me sueltas, no te das por vencido, de mi boca ya eres tú, eres tú mi gran amigo. Me sostiene tu fiesta, majestoso Señor, en la vida me llevas con tus lazos de amor. Oren hermanos, para que trayendo al altar los gozos y la fatiga de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Al celebrar con la debida reverencia tus misterios, te rogamos Señor, que los dones ofrecidos en honor de tu gloria, nos sirvan para la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Iglesia, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo bendecirte y darte gracias Padre. Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy tu familia reunida en escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial sin ocaso. Esperando el domingo, celebra el memorial santo. Esperando el domingo en el cual la humanidad entera entrará en tu descanso santo. Entonces podremos contemplar tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. ¡Cántale al Señor un cántico nuevo! Y dice... Santo, 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 dicen los querubines. Santo, 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 es nuestro relladero. ¡Aleluya! Santo, 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 es el que nos revive. Porque mi Dios es santo, 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 la tierra llena de su gloria es. Porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es. Cielo y tierra pasará, más tu palabra no pasará. No, 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 no pasará. No, 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 no pasará. Bendito el que viene, en nombre del Señor, la gloria de Jesucristo, el Hijo de David. Oh, sana en las alturas, bendito el Salvador, bendito el que viene, en nombre del Señor, bendito sea Jesucristo, en nombre del Señor. Cielo y tierra pasará, más tu palabra no pasará. Cielo y tierra pasará, más tu palabra no pasará. No, 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 no pasará. No, 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 no pasará. Santo, eres en verdad Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones. Con la efusión de tu espíritu. De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo. Y la sangre de Jesucristo. Nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada. Tomó pan, dando gracias, te bendijo. Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo. Tomen y coman todos de él. Porque esto es mi cuerpo. Que será entregado por ustedes. Tres veces santo, es mi salvador. Tres veces santo, es mi salvador. Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todo de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que sea herramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Aleluya Tres veces santo Tres veces santo Tres veces santo Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias Gracias porque nos hace digno de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuanto participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Aquí reunida en el día en que Cristo ha vencido la muerte Que nos ha hecho partícipe de su vida inmortal En plena comunión con tu servidor el Papa El Papa Francisco El Papa de los pobres Nuestro arzobispo Monseñor José Rafael Quiroz Quiroz Obispo auxiliar Monseñor Daniel Blanco Y con todos los pastores Sacerdotes Que cuidan de tu pueblo Padre Lleva la iglesia a la perfección Por la caridad Todas nuestras intenciones Las ponemos en manos del Señor Acuérdate también Señor de nuestros hermanos Que durmieron en la esperanza de la resurrección Todos nuestros difuntos Amételos a contemplar la luz de tu rostro Y ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Nuestra Señora Reina de los Ángeles San José su esposo Los apóstoles Todos cuantos vivieron en tu amistad Como San Martín de Porres Y San Juan Pablo II Todos los santos San Juan XXIII Y con cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Que merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Por los siglos de los siglos Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos Señor de todos los males Y concedernos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles A la iglesia apostólica La paso dejo, mi paso doy Señor no tengas en cuenta nuestros pecados Mira la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concele a tu iglesia la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Que la paz del Señor esté siempre con ustedes Y con tu Espíritu En Jesucristo que nos ama Con amor eterno Compasivo y misericordioso Dao la paz Shalom Paz, la paz Familia, la paz Shalom La paz Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo ¡Aleluya! En piedad Es el pecado del mundo ¡Aleluya! Tien piedad ¡En piedad! ¡En piedad! ¡En piedad! ¡En piedad! ¡En piedad! ¡En piedad! cordero de dios que quitas el pecado que quita el pecado 2 danos la paz solo dios nos puede dar la paz verdadera y estable solo dios permanece todo lo demás piense en lo que quiere verá que todo es pasajero tarde o temprano se va a hacer a usted se va a usted me voy yo se van todos se van tarde o temprano se van solo dios permanece para siempre aquí está jesús él es el cordero de dios que quita el pecado del mundo dichoso nosotros invitados a la cena del señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar cuerpo y sangre de cristo guarde nuestra alma para la vida eterna jesús creo firmemente que estás presente en el santísimo sacramento del altar con tu cuerpo tu sangre alma y divinidad quisiera recibirte sacramentalmente en este momento más no pudiendo ser así te pido que vengas espiritualmente a mi corazón y a mi alma y mi corazón y mi alma como si ya te hubiesen recibido se llenan de alegría de gozo no permita señor que jamás me separe de ti amén que bueno es recibirte jesús de eucaristía ahí donde te encuentres en el centro de peor del hospital sentir en el centro de salud en la cárcel en tu cárcel en la familia en tu hogar estás participando en la eucaristía por amor Jesús se quedó en la eucaristía por amor a ti y por amor a mí hemos podido quizás comulgar pero Jesús ha llegado a tu hogar eucaristicamente todos participamos de la eucaristía si no puedes comulgar por la razón que sea Dios te va a bendecir a pasar de todas las cosas que sean por amor oremos concedo a Dios Todopoderoso que alcancemos aquel fruto celestial cuyo adelanto acabamos de recibir mediante estos sacramentos por Jesucristo nuestro Señor amén siéntese un minutito hermano bueno motivarle para que nos acompañe bueno a todas las personas invitarlos queridos hermanos a que nos visiten en este día el zoológico de la alegría vacas, toros, ovejas, búfalos, bueyes, cocodrilos, monos, tepescuintes, venados osos perezosos y demás está abierto todos los días de 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde menos el lunes más bien entonces de martes a domingo los niños entran totalmente gratis ese zoológico tiene piscinas ya estamos haciendo la tercer piscina para los niños verdad, estamos en una piscina ocupo un empujoncito más ya me dieron la mitad me falta la otra mitad Dios provera ya empecé a hacerla ayúdeme a soltar ese perro amarrado de una piscina de 300 metros cuadrados porque allá no me caben los niños entonces yo voy a hacer una más grande así ya empezamos ya me dieron la mitad voy por la otra mitad ocupo ayuda bueno tenemos piscinas tenemos, tiene restaurante tiene carruseles tiene abejitas tiene trencito tiene una rueda de Chicago pequeño una rueda de Chicago gigantesca tiene restaurante venga ve un cocodrilo de 3 metros vea dos ositos perezosos preciosos venga vea más de 10 San Bernardo los toques vea vea búfalos blancos búfalos cafés búfalos negros donde todo eso venga se va a la Cristo Rey los domingos las misas acompáñenos 10 de la mañana 10 de la mañana y 5 y 30 de la tarde así que directamente en el templo parroquial así que los domingos los jueves la hora santa 7 y media de la noche si no sigan las también todas las transmisiones a través del facebook de las obras del Espíritu Santo queridos hermanos ayúdenos en el supermercado gallo pinto de la alegría donde usted vea supermercado donde estamos ahorita en Cristo Rey venga que a veces usted con solo comprar nos ayuda claro nuestro supermercado gallo pinto de la alegría verá les compramos una parte al prisma la otra parte al maíz y consumo lo digo para que luego no digan que esté vendiendo lo que le regalan no no me llevaría el demonio así de fácil no no las cosas se hacen como debe ser de mente coordinado auditado se le compra a ellos nos llenan los supermercados a buen precio buen precio le damos a las personas compramos sin IVA les vendemos sin el IVA aquí usted se ahorra el IVA es una manera de ayudarle a la gente más necesitada nuestros supermercados verdaderamente les ayuda tener una gran cantidad de precios importantes bandeo las cositas que nos regalan les damos feria y demás venga en Cristo Rey estamos de 8 de la mañana a 8 de la noche también frente a la comandancia en Cartago está abierto diagonal al templo parroquial de San Isidro Heredia para Heredia está abierto así que en Punta Arena al costado suroeste el estadio Lito Pérez también estamos en la León 13 también estamos ya en en la Carpio todo eso con solo comprar usted nos ayuda porque toda la ganancia de ese no es como otros que la ganancia se queda para el dueño de siempre en este supermercado gallopinto de la alegría con tres empresas de auditoría como lo hace la institución Alpasoci PKF y Deloy todos cuentas como Dios manda con factura como debe ser con permisos con hacienda ya más ya no se puede verá queridos hermanos usted con solo comprar nuestros supermercados nos ayuda por lo menos cómprenos tenemos de todo hasta donde podemos verá cómprenos usted con solo comprar usted porque la ganancia se dona a que a familias pues somos a 7000 familias un diario también tenemos en Cristo Rey un restaurante venga se está abierto todos los días de 6 de la mañana a 10 de la noche venga tenemos de todas las comidas deliciosas sabidas y por haber venga para el zoológico visita a los niños entre los carruseles tenemos las tiendas agradezco a diferentes tiendas que me regalan cositas totalmente nuevas para regalar gracias de todo corazón bueno ahí estamos queridos hermanos vendemos ropa nueva cosas que en boutiques y demás valen 40.000 50.000 colones nuevas ven y verá aquí están a veces 3.000 y 7.000 colones necesitamos dar de comer a los niños tenis, ya que es ropa nueva también hay cositas de segunda pacas y demás pero ropa y todo nuevo juguetes que nos da la gente agradezco a la tienda secón o tienda la gloria que nos dan para vender eso para las tienditas para vender distinto lo que se recibe para regalar aquí todo lo tenemos con recibos agradezco porque bueno recién empezamos este año verdad estamos en el segundo mes y gracias a dios los auditorías y demás agradecemos a nuestra institución le da cuenta le presentamos dos veces al año a la Contraloría General de la República nuestros estados financieros auditados para gloria de dios desde hace 13 años rendición de cuentas en el primer trimestre en estos días al Ministerio de Justicia Hacienda Tributación Directa Hacienda Administración Pública Alpani Punte Protección Social bueno ya no sabemos aquí más a más de 9 o 10 instituciones le damos rendición de cuentas y ahí con documentos los papelitos hablan así que usted puede donar con alegría antes de la bendición necesitamos personas cosas que usted no ocupa mira que en los barrios del sur en diferentes lugares los están ocupando desde ropa zapatos cosas que usted tiene refriadoras viejas nuevas mire aquí a veces nos ponemos a mil, dos mil pesitos que algo queda y le damos a una persona que no tiene una refri a veces por 10 mil pesitos aquí tenemos su lugar para todas estas cosas ayúdenos lo que usted tenga aquí la luchamos de todas formas eso sí con recibo al ingresar y factura electrónica necesitamos así que hacemos las cositas ayúdenos y recuerden nos está haciendo falta un lotecito para terminar de comprar aquí lo que nos queda en esta primera etapa de Cristo Rey ya hemos hecho una cocina nueva ustedes ven la cocina nueva donde podemos hacer tres mil platos de comida ahora por turno que le pasamos de mil a tres mil platos hay más hambre más equipo la cocina costó 58 millones ahí está gracias a Dios para gratis darle comer a los pobres así que ayúdenos un lote quien tiene una le ayudamos a segregarlo ayúdenos si usted sienta que con lo que usted dio usted que se lo donó su mamá su abuelita venga le podemos poner el nombre de su abuelita su abuelito a ese lugar para que dejen algo no tierra para los que siempre tienen dejen un pedacito para los que no tienen y serán felices porque recibirán el ciento por uno así dice la biblia nos disponemos a recibir la bendición acompáñenos en nuestro programa de radio los martes a las nueve y media de la mañana y a las diez de la noche en vivo 93.1 nueve y media de la mañana y diez de la noche y todos los miércoles en la página del facebook participen los concursos que tenemos todos los miércoles a las siete ave maría purísima sin pecado concebida y que el señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes familia si les acompaña siempre amén a proclamar que nuestro dios es compasivo y misericordioso y a practicar su misericordia podéis ir en paz demos gracias al señor alabaré 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 a mi señor la santa misa se produce bajo las estrictas medidas de los protocolos y lineamientos establecidos por el ministerio de salud con el fin de salvaguardar la salud de nuestro personal técnico y los correspondientes participantes de la salud de la salud de la salud Gracias por ver el video.